Otro artículo lindo que me gustó, quería enseñarlo, tratarlo en conjunto con ustedes, que habla de cómo luchar contra la envidia. ¿Por qué sería un tema de estas perayot? ¿Por qué sería un tema de estas perayot el tema de la envidia? ¿Se acuerdan de alguna perayot que leímos hace poco? A ver, algo que tenga que ver con envidia. Los diez mandamientos... ¿Se acuerdan algo? Esa es de Dittro. Esa es de Dittro. El último mandamiento, ¿qué dice? No, el de Dittro. No codiciarás, no desearás nada de tu prójimo. Ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. O sea, estar contento de lo que uno tiene, ¿no? ¿Y desearlo del otro no es envidiar? Exactamente. Por eso decidí hablar del tema envidia. A ver cómo lo trae. Me gustó el artículo. Por eso quise estudiarlo con ustedes. Una de las grandes causas de la angustia... Mira lo que dice. Una de las grandes causas de por qué la gente está angustiada es la envidia. Ahora, cuando uno mide su éxito y valor en base a lo que tiene, es muy difícil estar feliz y contento, ya que siempre habrá quien tiene más y por ende implica que uno no vale tanto. ¿Entienden? Si yo mido por lo que tengo y siempre hay mucha gente que tiene mucho más de lo que tengo, entonces siempre voy a estar insatisfecho porque voy a decir, mirá, podría tener eso y no lo tengo. Entonces, no me enfoco en lo que tengo y puedo ser agradecido, sino me enfoco en lo que no tengo y eso me trae angustia. O sea que la envidia produce angustia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se hace para convertir esta tendencia? ¿Cómo hace uno para estar feliz con su vida cuando ve, si no personalmente, por Facebook, Instagram, los éxitos y la felicidad de los demás que a él o a ella lo eluden, que él no pudo tener? Entonces, como claro, en una sociedad de consumo, que todo sea ahí, el otro muestra, el que tuvo éxito, entonces vos te ves muy chiquito y vos no tenés eso. Entonces te agarra como tristeza, pero ¿cómo luchar contra esto para que no pase esto? No tiene que ser así. Y debe haber una manera de lograrlo, ¿no? En los propios diez mandamientos, sobre los cuales leemos en la lectura de la Parayat y Tron, nos dice claramente que no debemos codiciar. Si Dios nos dice que no debemos codiciar, debe haber una manera de poder ponerlo en práctica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Primero con la tesis del radio y jatá. Hay una amiga que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Cómo lo hago? Es una prohibición, ¿no? Sí. Pará, me puede, si no está en mis manos, ¿podría prohibírmelo en la Torá? Si no dependería de mí, no desear, no, la Torá no me podría decir no lo desee, ¿por qué? No depende de mí. Si la Torá me dijo, no codiciarán a tu prójimo, es que depende de mí. Entonces debe haber alguna manera de cumplir la misma. ¿Está bien? Bien. Hay quienes explican que la llave está en el propio mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su siervo, su sierva, su toro, su borro, ni todo lo que pertenezca a tu prójimo. A ver cuál es la receta. Fíjate, digo, no desees lo de tu prójimo. Si uno analiza el versículo, salta a la vista una pregunta bastante obvia, dado que concluye diciendo que uno no debe codiciar ni todo lo que pertenezca a tu prójimo. O sea, uno no debe codiciar nada de lo que pertenece a tu prójimo. ¿Por qué hacer una lista de cosas específicas? ¿No estarían ya incluidas en todo lo que pertenezca a tu prójimo? ¿Entendió la pregunta de Raúl? Dicen, no codices esto. Uno, dos, tres, cuatro. Y al final dice, nada de lo que pertenece a tu prójimo. Pará, pará. Ponen en la Torana de palabras de más, ¿no? Entonces, ¿cómo podría haber escrito el versículo? ¿Cómo podría haber sido el versículo? Si en la Torana de palabras de más y no codices nada de tu prójimo, incluye todo. Entonces, ¿para qué decir? Esposa, casa, bienes... No diga. Decí, no codices nada de tu prójimo. ¿Está de más? Claro, eso quiere decir. Entonces, tengo que aprender algo de por qué lo quiso decir el Pazú. O sea, el Pazú quiso decir eso. Por algo lo quiere decir. Pero que son de cosas materiales, ¿no? Sí, ¿no? Sí. También dijo la mujer de tu prójimo. Está bien, pero tiene que ver con la familia. Sí, aparentemente habla de cosas materiales. Casa, bienes... No, pero también habla de la esposa. Hay hojitas por acá. Sí, también habla de la esposa. A ver, vamos a ver. A ver cómo contesta el Raúl. El burro de tu esposa es ahí, ¿verdad? Ah, no, el burro de tu esposa es... Pero no están ya incluidas en todo lo que... ¿Qué? ¿Funchiste o fue...? Oiga, te da cuenta. Una aplicación que escuché hace mucho es que la manera de dejar de envidiar... Esperen. Sí. Que la manera de dejar de envidiar a alguien por algo que tiene es poner las cosas en perspectiva. Dice, mirá, una regla para no envidiar es poner todo en perspectiva. ¿Te gustaría tener todo lo que tiene? Sí. Puede que lo ves... Que lo que ves sea envidiable. Pero, ¿qué sabe de las cosas de su vida que no están a la vista? Te digamos, imagínate. A mí me gustaría tener todo... Toda su vida querría que sea mía. Para vos conocés toda su vida. También tiene bastantes problemitas. A lo mejor que vos no sabés. Ah, no. A mí me gustó la parte buena. La parte de los problemitas. Ah, bueno. Lo desconocen. Lo que muestra. Claro, lo que muestra. Pero no conocés lo que no muestra. Lo que no muestra. ¿Qué sabe de las cosas de su vida que no están a la vista? Me imagino cuánta gente le tenía envidia a Kobe Bryant por su helicóptero. Hasta que vieron el final de la película. De hecho... Está bien, en otras palabras. Está bien, puede ser una película que da un auto espectacular y después se destruyó y se tuvo un accidente. Entonces, no voy a tener... ¿Quién quiere eso? No. Entonces, uno como... Tiene que tener... O sea, el error dice... Poner las cosas en proporción. Vamos a ver. De hecho... Shalom. Hay dos cosas de envidia. Una positiva y otra negativa. O sea que no todas las envidias son malas. Puede haber una envidia positiva. Vamos a ver. La envidia que te empuja a superarte para lograr y tener lo mismo que tiene el otro. Está bien. Bien, los celos entre los sabios aumenta la sabiduría, dice el Talmud. O sea, por ejemplo, él es muy sabio. Él sabe mucha Torah. A mí me gustaría ser sabio como él. Me gustaría aprender tanta Torah. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. ¿Ella tiene algo de malo? No. ¿No? Si en una escuela... Al lado de una escuela, ponen una escuela mejor. No está prohibido. Porque eso va a hacer que los profesores y las escuelas... Va a haber competencia en ser mejor escuela. Y eso va a traer mejor educación. Entonces ven que a veces hay ciertas envidias positivas. La envidia que te aplasta porque te sentís como un fracaso al no ser como fulano, que tiene tal o cual éxito en la vida, ahí sí es malísimo. No solo es un pecado, también es muy tonto. Cada uno tiene lo que necesita para cumplir con su misión en la vida. Entonces, vayamos de la base. Que Dios es correcto, ¿no? Dios maneja a uno con justicia. Y Dios le da a cada uno... Hay una de ahí y otra de la envidia. Dios le da a cada uno lo que merece. Entonces, si Dios te dio eso, es porque eso es lo bueno para vos. Entonces, para acá vas a decir, ¡ay! ¿Por qué no me dio lo otro? Porque si no te dio lo otro, porque lo otro no era lo bueno para vos. Pero primero tenés que tener claro esta idea, ¿no? ¿Cómo dijo? Cada uno tiene lo que necesita para cumplir su misión en la vida. ¿Está bien? No, porque no tiene sentido que Dios me puso una misión en la vida y no me dé lo necesario para cumplir la misión. Entonces, me dio... ¿Qué misión me puso? ¿Qué misión que no puedo cumplir? No tiene sentido. Misión imposible. Me hace recordar una anécdota que contó un judío que estaba en la cárcel cumpliendo un castigo injusto. Y todos los días recibía bolsas de correo conteniendo cartas de apoyo de todas partes del mundo. Había reclusos que no recibían correo y manifestaban sus celos al respecto. Claro, ella decía, mirá. Mirá a esta persona que recibe sus cartas y el otro no recibe cartas. Todos querían recibir cartas. Shalom. No es una buena idea fomentar envidia en la cárcel. Así que un buen día se le ocurrió una solución. Él dijo, claro, él recibía cartas de apoyo, pero dijo, guay, todos me tienen envidia. En una cárcel de envidia... Jazo y jaliza. Que Dios no lo permita, porque es peligroso. Así que un buen día se le ocurrió una solución. A ver cuál es la solución. Cuando llegó el momento del reparto del correo, el recluso judío agarró toda la bolsa de su correo y se la regaló al recluso que estaba celoso. Toma, le dijo, te regalo mi correo. Me tiene ya podrido tanto correo. No aguanta más. El recluso, celoso, se puso contento y empezó a abrir las cartas. En pocos minutos se le fueron los celos. Todas las cartas fueron escritas en yidish. No entendía nada. O en hebreo. Y no entendió nada. ¿Para qué le sirve una bolsa de correo escrito en un idioma que no entiende? Lo mismo, sí. Sí, no quiero cortar. Por eso, está bien que me saluden, pero yo cuando voy en la frase, por eso. Pero yo quiero saludar y decir hola, ¿cómo están? Nada más que no corto. Pueden agarrar hojas, hay dos. Estoy leyendo la de la envidia. ¿Está bien? Bueno, agarren hojita, se van sentando de pocito. La envidia. Estoy en los últimos dos párrafos. ¿Cómo trabajar para no tener envidia? ¿Cuál fue el ejemplo que trajo? Puede haber una envidia positiva y una envidia negativa. ¿Está bien? Si vos conocerías todas las cosas del otro, entonces a lo mejor no tendrías tanta envidia. Lo mismo se aplica en cada aspecto de la vida. Mira, a cada uno le llega el correo, el correo serían las cartas que le llevan, de acuerdo a sus necesidades. De poco sirve tener algo que no te sirve o por un precio que no estás dispuesto a pagar. En otras palabras, la regla es, tenemos lo que Dios nos manda exactamente. Y lo que Dios te manda es lo necesario para cumplir tu misión. Entonces, ¿para qué vas a tener envidia de lo que tiene el otro si yo no tengo la misión del otro? Yo tengo la misión mía y por mi misión Dios me dio lo que me tiene que dar. ¿Está bueno? Nada más que hay que estar convencidos de esta idea. Si no estamos convencidos de ahí, es muy importante la emunancia. Lo mismo se aplica en cada aspecto. Bueno, así que la herramienta de esta semana es, a ver, conclusión del rap, te regalo una herramienta para pelear contra la envidia. Si ves que alguien tiene algo que tú no tienes, no pierdas el sueño. También tiene cosas que tú no quieres y tú tienes cosas que otro no tiene. O sea, porque vos no viste todo el paquete. Están las cosas que vos te gustaría tener, pero él también tiene otros problemas que vos no te gustaría tener. Entonces, no lo envidies, porque él tiene lo que tiene que tener por él. Y vos tenés lo bueno y tu problema por lo tuyo. Por lo tuyo. Cada uno tiene lo que realmente precisa. Esta es la regla. La regla es que Dios es justo y Dios le manda a cada uno lo que se merece. ¿Está bien? Igual habría... Pero acá el rap no va a entrar en todo. Fue un ejemplo práctico. Y te digo un ejemplo práctico. Porque también, todo lo que me va a venir también depende de lo que yo hago, ¿no? Y de cómo me comporto. También puede ser que me comporte mal y por eso tenga toda esta bolsa de problemas. Entonces, y que si me comporto bien no voy a tener esa bolsa de problemas. Pero lo que te viene es lo correcto. Y tenés lo que tenés que tener. Ahora vos tenés que hacer lo mejor para tener una vida buena. Y no fijarme en el pasto del vecino. ¿Se entendió? Buena, buena conclusión. Hasta aquí. Seguimos, judaísmo en vivo. Seguimos inmediatamente. Sigan. La dos hoja que le...